la definición de casa es una construcción cubierta para ser habitada pero si es nada más eso entonces ¿qué significa una casa? de verdad yo dejé mi casa hace 15 años y estoy todavía buscando mi casa casa, mi hogar, que puede ser distinta a la de los demás o en un lugar distinto pero hay algo que todos compartimos, nuestra casa es nuestro hogar, nuestro lugar seguro a veces estoy lejos o perdida pero siempre encontraré el camino de vuelta a casa yo estoy completamente convencido de que no se refiere a un lugar físico sino al grupo de personas junto a los cuales nos desenvolvemos y nos desarrollamos muchas veces de estos grupos nos tenemos que mudar pero también me hace pensar que tenemos una en cada lugar donde hacemos vida ¡Gracias! ¿Qué tal? Buenas noches Caracas, Venezuela del 92 al 13 Buenos Aires, Argentina 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16 hasta hoy cama propia, nevera propia, televisor propio pero ni una decoración porque es temporal algunos objetos que eran cotidianos ahora no los recuerdo y otros que se me hacían muy extraños ahora son parte de mi día a día como los sonidos de ambiente como los sonidos del ambiente los olores los acentos el silencio los olores nunca fue fácil alejarme nunca fue fácil recomenzar nunca fue fácil adaptarme sin embargo siempre estará cerca siempre llena de energía siempre las puertas se abren Jim Tam de Kotick y Kohana ¿Cuál es tu casa? Esta ¿En dónde? La que está aquí con el techo y con la puerta ¿O sea tu casa es? Esta ¿Y qué es lo que más te gusta de tu casa? Tau ¿Tau, tu gatito? Está bien Y lo que pasa es que yo duermo con ella y lo que pasa es que yo quiero reunir con ella y cuando está y cuando se cae yo la recono ¡Chao! Cenizas Fuego ¿Cómo puedo volver cenizas? A un lugar que no existe Fuego Cenizas Quiero volver Fuego Necesito volver Tengo razones Para no quererte olvidar Porque el trocito de felicidad Fuiste tú quien me lo dio a probar Oripoto Es Olor fresco Risas Ilusiones Proyectos Oripoto Es Oportunidad De hacer teatro Oripoto Es un obsequio Javi ¿Te gusta tu familia? ¿Te gusta tu casa? ¿Qué es tu cosa favorita sobre tu casa? Mis amigos ¿Te gusta tu casa? ¿Qué es tu cosa favorita sobre tu casa? Green Ella es como el caparazón de la tortuga Su refugio Su seguridad De pronto De pronto el nido vacío Miedo Desprendimiento El precipicio La tortuga no puede volar El halcón la ataja y la lleva a nueva tierra La tortuga camina con ella Su refugio Su seguridad No tiene paredes No es un lugar geográfico La llevo conmigo Donde sucedo Es un sentir Un palpitar El lugar A donde siempre querré volver Ir y venir Seguir y guiar Dar y tener Entrar y salir de fase Amar la trama más que el desenlace Amar la trama más que el desenlace Amar la trama más Les hablo desde este espacio Que he construido lejos del lugar donde nací Han sido tres años viviendo de espacio en espacio Hasta que hoy por fin ya tengo el mío Recuerdo cada mañana el sol entrando por la ventana A través de las cortinas azules Cubriendo cada esquina de un tono azulado Las cuatro paredes no hacen un hogar Los recuerdos son los que nos podemos llevar Y los recuerdos no necesitan ser pesados en el aeropuerto Bueno, entonces nos hablamos mañana Mira mi amor, si no te he contado Mira dónde puse tu foto ahora Ah, bueno Dale pues, está bien Hasta mañana Te quiero Un beso Dios también Dios te consigue y te acompañe Amén Un beso Mi rey Son mis panas que están conmigo Que bebíamos Que hacíamos cosas ¿Sabes? Siempre estábamos, no sé Vacilando y de repente ya te vas Y como que todo se acaba Y entonces ya nada tiene sentido Ya está el alcohol, perdió el sentido Antes bebíamos Para celebrar que estábamos vivos Pero es que ya no estamos vivos Ahora solo existimos Ahora solo anhelamos Y ya no hay un hacer planes Borrachos Ya no hay un nos vemos mañana ¿Sabes? Ahora todo es Beber para llenar el vacío Y para sentirse menos solo El hogar ideal en la fantasía La casa rota En la realidad El encierro Las heridas El tormento El único escape Desbaratado En este punto Lo único que encuentro Es una puerta Que no sé si es de entrada O si es de salida Es la raíz Es el origen De la esencia Que llevamos por dentro Es la fuerza Que vamos acumulando Junto con nuestros seres queridos Que nos permite avanzar Y a pesar de que salimos de ella Y regresamos Siempre nos volvemos a llenar De esa fuerza De esa fortaleza ¿No? Pero cuando Nos vamos Y tardamos mucho en regresar Retroalimentamos Esa energía Que aprendimos Y que cultivamos en ella La casa es todo Y seguir haciendo todo Donde me gusta sentarme A la mesa Con la bendición De tener conmigo A mi familia inmediata Donde nos sentamos Intercambiamos Experiencias Sin duda Es donde Que me fascina estar Ese lugar es mi casa Y mi casa La llevo yo En mi corazón Y mi casa es Donde estemos Mi familia Y ella ¿Qué significa tu casa ¿Qué significa tu casa? ¿Qué significa tu casa? A mí ¿Por qué? Porque All my home Es filled With Love ¿Porque tu casa es What? ¿Es what? Es filled With Love Oh ¿Y qué es tu cosa favorita De tu casa? Mi familia Y mis cousins Que están aquí ¿Y adiós tu familia En Venezuela? Sí Bueno Significa Muchísimo Diría yo Te todo Ahí estábamos Muy bien Estábamos muy contentos Mi esposo y yo Y ahí Compramos esa casa Con toda la ilusión Se casó mi hijo ahí Después vino el nieto Nació ahí también No nació ahí Pero cerca Y bueno Era toda nuestra vida Pues Nuestra vejez Pensábamos nosotros Pero no pudo ser Y de momento Bueno Ahora estamos en España Estamos bien también Pero Los recuerdos Son los recuerdos There's a house Of a palacen road On a mesa Overlooking The central coast It's where My grandma And my grandpa Both grew old It has always Been my home Away from home I grew up Playing in the backyard Swinging on The swings Had no idea What the real world Was Or how crazy It gets Playing hide and seek With my cousins And the trees No clue Then what it will all mean to me I owe it all I owe it all To the memories Endosed for walls I owe it all I owe it all To the ones that taught me To love big and strong Me fui Y me recibieron Nuevos rostros Nuevos sabores Y nuevos olores Empecé a buscarla En cualquier lado En el abrazo De un amigo En la sonrisa Y el beso De un amante Un buen día Dejé de buscarla Y estaba ahí Porque soy yo Y va A donde yo voy Siempre Ya mañana es el día Tu maleta tan listas Debes llegar por lo menos cuatro horas Ante al aeropuerto Simón Bolívar No concilias el sueño Sientes que tu alma se vacía Que inmenso el vértigo Se vienen todos los recuerdos de tu vida Los que se queman Los que se van Algún día volverán Los que se quedan Los que se van Algún día volverán